Música Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend Y bueno, pues en este vídeo os traigo dos combates PvP con mi equipo de giro Ya que bueno, mucha gente me retó a que hiciera un vídeo jugando con un equipo de giro Obviamente no he hecho Rating Match porque sé que me van a reventar Y no tendría gracia, de un Blast me matarían los personajes o de un Strike Así que, pues no He hecho Training Battle que bueno, son personajes full roja contra full roja Y hay algunas cosas interesantes de estos personajes giro en los que yo he seleccionado Así que quedará un rato a ver los combates que ya os digo, se vienen combates bastante épicos y bastante interesantes Bueno, antes de nada, pues un saludo para todos los que son miembros del canal Muchísimas gracias por haber hecho miembros Si alguien quiere ayudar al canal, pues puede hacerse miembro Yo diría bastante, parece que menciona en todos los vídeos Y sin especial en los comentarios y emojis especiales en los directos Un saludo para los miembros de Rosé, muchísimas gracias a ellos también Muchísimas gracias a los miembros de Magic Vegetta Laura Rodríguez de Master0811, muchísimas gracias Muchísimas gracias a los miembros de Ultra Instinto Dominado Dominado, un saludo a Eric García, Lionel Vázquez, Lucho Mantanares, Legend Posting, Dark Furia, Anderson, Monroy, Unlocker, Doctor, Colossus y ManuDot Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los que más apoyan al canal Máximo apoyo al canal de Raymond Núñez, ZHZ, Illiten, pues muchísimas gracias Y bueno, antes de enseñaros, pues yo digo, antes de enseñaros los dos combates me he hecho este equipo Siempre voy a llevar a Mr.Satan, Nail y Videl, Mr.Satan porque cuando entra el campo de batalla Inflinge Paralysis y eso me da una pequeña ventaja, un personaje tóxico Así que digo, tengo que meter a este No puedo meter a Salud porque me dijeron que no lo metiera O sea, solo Heroes, pero sin contar a Salud Y bueno, me he metido a este Nail porque fijaros que a 7 Estrellas Rojas en Training Battles Me daría un 100% de Strike Attack a todos los Heroes Y Videl, pues es lo mismo pero con Strike Defense, ¿vale? Tenéis que tener eso en cuenta porque la Videl da un 100% de Strike Defense Con lo cual los personajes se chetan bastante full rojas Pero bueno, pongo el primer combate que viene siendo contra un equipo de fusiones Por aquí lo tengo el combate, ya os digo, no sé si es un bot o no Porque no tiene clan, aunque hay bots que tienen clan, ya os lo digo yo Confirmado 100% que lo he comprobado yo Pero este ya os digo, no lo sé si es o no, o lo mismo... No lo sé, lo mismo, sí, no lo sé Ahí ya no lo puedo decir Pero bueno, igualmente aunque sea un bot, es difícil ganarle Bueno, aquí empiezo yo enganchándole con Nail, perfecto Me acerco, le tiro otro Strike, le tiro el Special Move Y ya veis que Nail hace daño, ¿eh? Obviamente está full roja el Nail Evidentemente, pero bueno, él también los lleva full roja Aquí se echa para atrás, casi siempre sigue el mismo patrón De echarse para atrás Por eso sospecho de que pueda ser bot o lo mismo no Simplemente su forma de jugar Aquí, por ejemplo, no me encadena el combo Entonces creo que... Por eso creo que es un bot Pero bueno, aquí por lo menos podemos ver el daño que realmente hacen los personajes Le tiro un Blast, un Strike Aquí le tiro a Rissing, no me lo pienso Porque digo, si le quito a Vegito Blue, le puedo ganar Porque es que por mi bot que sea Si me enganchan un combo, me va a quitar un personaje prácticamente Y bueno, a Vegito Blue sí consigo quitárselo en un Rissing Obviamente se lo tiro con Nail, tengo ventaja de color Hace mucho daño a Nail, ya habéis visto Hace bastante, bastante daño Me recuerda al Nail String Es como el Nail String pero en giro Básicamente Lo malo ahí es que lleva a Super Vegito Y Super Vegito me va a hacer muchísimo daño La Videl también se cura vida Eso es muy bueno Aquí hacemos un Tab, perfecto Aquí yo sé que sí o sí tengo que ganarle el Tab Porque si no estoy F Vale, consigo ganarle el Tab 981, ahí se había hecho 935 No sé si puede ser un bot Lo mismo no Simplemente alguien que no se toma muy en serio el combate Ya que estoy yo jugando con Hiro Y se piensa que me va a ganar fácilmente Pero a ver A ver, saco a Mr.Satan Porque me tira la especial move Aguanta Mr.Satan Le impido que cambie de personaje Tiro un Blast Otro String Creo que cambio Sí, cambio a Nail Pero bueno, es que con Mr.Satan prácticamente no le voy a hacer nada de daño Hubiera estado bien Que le hubiera puesto otro equipamiento a Mr.Satan Pero no sé qué equipamiento se le pueden poner Por lo menos los que se le puedan poner Yo no los tengo Así que F Bueno, aquí consigo enganchar a Mr.Satan A Superbellito con Nail Vale, perfecto Combo de Strike No le quito mucha vida Es normal, estoy en desventaja de color Él no se tira la Main Ability Vale, aquí campea un poquillo Y se queda en 4200 Digo, qué mala suerte la mía Bueno, meta Mr.Satan Ya no inflige Parálisis Vale, puede infligir solo unas cuantas veces No me acuerdo cuántas eras Pero no siempre puede infligir el Parálisis No toda la partida Vale Y bueno, aquí básicamente le tiro a Rising Digo, si me quito la Kefla Digo, ya está Pero meta Superbellito Digo, F en el chat Bueno, elijo el Blast Attack Y curiosamente Sí que se lo llega a adivinar Digo, puede ser que no sea un bot No lo sé Pero F Porque se la adivina Y eso me va a hacer que me quita a Nail A Videl Porque si es que si meto a Nail Me va a quitar a Nail Digo, no puedo meter a Nail Entonces, bueno Aquí con meterle las puñas es suficiente Pero aquí estoy tarde Vale, le doy tarde Porque me lo pienso mucho Aquí ya pues lo hago Pero con Mr.Satan Tengo la suerte de que no tira la main Si llega a tirar la main Se cura vida Y ya sí que no hay forma de No hay forma de quitarla Superbellito Pero bueno Aquí consigo esquivarle Hago un combo con Nail Pero fijaros que A pesar de hacer un combo con Nail No le quito demasiada vida A esta Kefla Intento restaurarme un poco El esquivar Haciéndolo un poco más lento A ver si pica Me tiro la carta verde Me cura algo de vida Pero ya os digo Si me hace un combo Me quita a Nail Prácticamente Pero bueno Ahí hace el mismo patrón Se echa para atrás Así que consigo engancharle Creo que ahora le tiro El Special Move Si no me equivoco Si no me equivoco No No me da No me da para el Special Move Aún así se tira la carta verde Se cura vida Ahí le tiro el Special Move Pero bueno Me tiro uno de aquí Así que nada No me da tiempo Si me hubiera tirado Si me hubiera tirado un Blast Si Vale Aquí me consigue a él enganchar Y esto es lo que a mí Ya pues me parece raro Básicamente porque se está quieto Y no me encadena el combo Quizá a lo mejor Por lo que sea No sé Si es un bot Pero bueno Normalmente los bots Si que te atacan Así que no lo sé Pero bueno Al final consigo Consigo ganarle Consigo quitarle a la Kefla Y eso que él Pues lleva Bastante ventaja Vale Pues consigo ganarle Y bueno Vamos a ver el siguiente combate Y bueno Os pongo el segundo combate Que viene siendo este También Lleva personajes de fusiones Aunque lleva ahí a Saloth También Digo bueno A ver que A ver que equipo se elige Vale A ver que equipo se elige Pero bueno Concretamente se elige A Concretamente se elige El equipo de fusiones Ya os lo adelanto Yo sé Va también con fusiones Pues sí También con fusiones Concretamente el mismo equipo Que antes Digo Vaya estoy EFE Pero bueno Digo a ver si este es un bot O no A ver si sigue el mismo patrón Que seguía el otro Sería interesante Interesante Ver este combate Bueno 955 El 750 Consigo ganarle Perfecto Digo a ver si hace cover O no hace cover A lo mejor se ha equivocado Y por eso ha metido Super Vegito Pero tenía que haber metido Vegito Blue Para hacerme cover Me tiro uno de aquí Meto a Bueno Me mete los puños Meto a Videl Consigo infligir la parálisis Pero claro Le dura un segundo la parálisis Y bueno Consigo engancharle Pues básicamente Porque le baiteo Le hago muchísimo daño Con Videl ¿Eh? ¿Vale? Recargo Tiro la main A ver qué hace Meto a Vegito Blue Placaje Meto a Mr. Satan Vegito Blue Es inmune Al Es inmune A A A que se quede paralizado Y este también hace el mismo patrón Si os fijáis También se echa para atrás Entonces sospecho Que sí que son bots ¿Vale? Ya digo Ganarle a alguien Con este equipo de Heroes Sería posible Pero solo si Si juegas perfectamente Sin que él prácticamente Te toque Bueno Aquí tiro un Rissi Y bueno Creo que sí Consigo Consigo matarle a la Kefla ¿No? Creo O no Creo que sobrevive ¿Vale? Porque es que estos personajes O sea Full roja contra full roja Llevando a Yojiru Es que sobrevive Sobreviven ¿Eh? A ver Sí Creo que sobrevive Sí Sobrevive Sobrevive Confirma Ya digo El bot es que es más fácil Pillarle Vamos Yo por lo menos Creo que sí que es un bot Porque no hace No te hace el combo entero Tira ahí un Blast Otro Blast Bueno aquí Sí pero Lo tira Lo tira lento Pero bueno Igualmente me quita Mister Satán Evidentemente Si te enganchan un combo Hasta luego Tiro un especial move ¿Vale? Tiro un Blast Vale Consigo engancharle Consigo Aquí no hace Por ejemplo El cover Ni esas cosas Así que bueno Podemos entender Que es un bot Lo confirmamos Aquí me saca Cabellito Blue Aquí meto a Videl No tenía que haber metido a Videl Debería de haberse Aquí con Nail Porque ya convide al estudiante En ventaja de color Pero bueno Ya os digo Tampoco he jugado Muchas partidas Con los Hiro Simplemente he jugado Ocho partidas Y ya os digo Muy difícil ganar Con este equipo Pero hay muchos Que me han salido Que yo sé que no eran bots Porque me han dado Good game Y le he dado pelea Realmente O sea Me han ganado Por lo que me han ganado Porque voy con Hiro Y han tenido suerte Si no Con Hiro Es que Incluso les podría haber ganado No le he ganado por poco A lo mejor le he matado Dos personajes Han quedado con uno Y yo con uno Y ya Pues me han ganado O sea que O sea que fijaros Pero bueno En este Se puede ver mejor El daño Que pueden llegar A hacer los Hiro No hay que subestimarlos Porque ese 100% Que se dan Y Videl Pues es muchísimo Están muy rotos Pero evidentemente No son personajes Como para llevarlo En el PvP Pero incluso En el PvP Si tuviera un Mr. Satan Full roja Un Night full roja Y una Videl full roja Y te lo metiera en el PvP Yo digo yo Que habría combates Que sí que conseguiría ganar Con este equipo Segurísimo Seguro porque haría Muchísimo daño Es un 100% más De daño Fijaros Si a full roja Consiguen hacerle daño Imaginaros Imaginaros Que estuvieran A menos estrella O sea Haría un daño brutal Aquí tienenlo en cuenta Por eso estos giros Sí que merecen la pena Tenerlos full roja Pero claro ¿Quién tiene estos Full roja? Es difícil tenerlos Sí que están en los banners Pero O casi en todos los banners Pero es difícil Porque son más nuevos Pero bueno Supongo que con el tiempo Llegará un día En que sí que los tengamos Full roja Pero ese día Ya no serán usables Estos personajes Ya no serán tan rotos Como pueden estarlo ahora Siempre en relación De que son Hero Estamos hablando Que son Hero Para ser Hero Son muy buenos Ya os digo Ya por ejemplo Un equipo de De String Solo con String Ya es otra cosa Un equipo de String Ya es más fuerte Pero un equipo solo de Hero Es bastante Bastante más difícil Y bueno Aquí consigo esquivarle Y ya pues consigo Ganarle A la Kefla Para que veáis El daño Que hace los Hero En teoría Y ya os digo Un equipo bastante troll Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Dejádmelo en los comentarios Si alguna vez vosotros Habéis jugado con un equipo Solo de Hero Si no probadlo Poned el equipo Que me he puesto yo En Training Battle Y veréis que hacen Siempre muchísimo daño Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Si no lo estáis Y activa la campanita Para tratar todo el contenido Del canal Y nos vemos en el próximo vídeo De Dragon Ball Legend Hasta luego